Música Buenas tardes, soy Kendra Lugana de Cruz y Fuerte, la alumna de la maestra Iris Díaz Fretta del segundo C, Centro Educativo 0034. Somos la familia de la Cruz y Fuerte, mi papá y yo somos el personaje del señor de Sipán. Cultura Mochica La cultura Mochica se ubicaba en el departamento de la libertad de los valles Moche, Chicama y Pirú. Fue descubierto por el arqueólogo alemán Max Hule en el año 1909. Le doy el pase a mi papá. La cronología de la cultura Mochica fue desde el año 200 hasta el año 700 d.C. y la cultura se extendió hasta el norte de la costa peruana por el departamento de Piura en el valle de Piura y en el sur por el departamento de Ancas en el valle de Nepeña. Su máxima actividad económica fue la agricultura y se caracterizó por la construcción de los canales o huachaques llamados cumbre y ascope. También hicieron la represa de San José y esto le sirvió para llevar el agua a tierras áridas y el tiempo de sequía. En la agricultura, mi hija le va a decir qué es lo que producieron. En la agricultura sembraron maíz, papa, payal y camote. También sembraron frutas, la chirimoya, tuna, papaya, tumbo y lukma. También criaron animales, el pato, el venado y el gui. Le doy el pase a mi papá. También tuvieron, la costura mochica también tuvo otra actividad económica que fue la pesca y donde se caracterizaron porque usaron como embarcación el caballito de Totora para hacer su trabajo. Y también se caracterizó bastante por su famosa cerámica que era bícroma, que tenía el color rojo y crema y su asa era de tipo puente. Se representaban personas, animales y frutas. Se caracterizó bastante por sus guacos retratos que llevaban a la perfección los ánimos del rostro, que era la felicidad, el odio, la alegría, el amor. También se caracterizaron por su, en lo realismo, por sus escenas que manifestaban sus cerámicos, como eran escenas de rituales, de combates, de paisajes y de erotismo, que representaban la producción y frecundación de la cultura mochica. Ahora le paso a mi hija Angelita. En la alfilería y la metodología trabajaron la plata, el oro y el cobre. Y como técnicas tuvieron el laminado, martillado, plateado, sombreado y dorado. Hicieron brazaletes, orejeras, pectorales y mucho más. Le hago paso a mi hermana. En la arquitectura trabajaron el barro. Con el adobe hicieron sus templos con forma de pirámides escalonadas y la trunca. Se caracterizaban por su huaca del sol y por su huaca de la luna. ¿En dónde se descubrió al señor de Sipán? Se le descubrió en la huaca de Rajada. A continuación le hago pase a Europa. La cultura mochica también era politeísta porque tenía varios dioses. Y el dios principal era Ayapael. Era un dios malo, un dios castigador. Y también tenía el dios de la luna, la diosa de la luna y el dios del sol. También en su organización sociopolítica estaba clasificado en dos clases. La clase dominante y la clase dominada. Entre la clase dominante estaba el Shekik, que era el máximo gobernante, o el hijo del dios Ayapael. Y los alaed, que eran los curacas, que se cargaban de las ceremonias de sacrificios. Y la clase dominante, que era el pueblo, que estaba constituido por los orfebres, los cerámicos, los ceramistas y los agricultores. También, bueno, eso es todo, gracias. Gracias. Gracias.